En algunos pacientes el coronavirus les ha provocado una pérdida de memoria similar a la que se produce con el Alzheimer, síntomas neurológicos que no sólo se manifiestan al principio de la infección. Más del 67% de los afectados por COVID persistentes sufren problemas de atención, incluso casos leves que no pasaron por el hospital. Intenta recordar secuencias de colores. Se llama Loli, tiene 56 años y hace unos meses... Cuando empezaba a ir al súper que me olvidaba de las cosas, me quedaba en blanco. Carolina, de 38, trata de repetir... Se ha equivocado. ...listas de animales... Se ha equivocado. ...para de nuevo disfrutar de la lectura. Leyendo un libro me he dado cuenta que tenía que releerlo, o viendo una película, rebobinar. Las dos tienen algo en común. Tuve el COVID en agosto, en el mes de julio. El cuadro fue leve. Poquito de fiebre, tipo gripe. Pero después... Me iba a la cocina, oiga que vine. Según estudios, el 67% de los pacientes con COVID persistente tienen alteraciones cognitivas. Faltas de memoria, de concentración, de atención. Muchos lo desconocen. Llegué a coger algo de ansiedad. Como que me agobié bastante. Ahora lo saben y luchan por recuperarse... Ejercicios de memorizar, de concentración. ...en esta unidad de memoria... El amarillo por encima. ...quieren volver... Yo noté que no era yo. ...a ser... Correcto. ...ellas.